Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrían muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Empezando nuestra peligro nación de fe, este adviento, contemplamos hoy un monte, una casa y un corazón. El monte de Dios. Esta profecía de Isaías, que en el momento de guerra, después de casi la destrucción de toda Israel, tenía una visión que las naciones iban a venir a Jerusalén y alabar al Señor. Señor, qué cosa más imposible. Y esto es la lógica de Dios. Después, el salmista, que está en un momento de persecución, en el desierto, y recibió la palabra, una inspiración, que yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la casa del Señor. Todos nosotros vamos a regresar a la casa del Señor, a Jerusalén. Y este centurión que encontró a Jesús y encontró el corazón que es este monte, es esta casa de Dios. Y él no tiene que salir a ninguna parte. Que Dios está acercándose a él. Dios quiere entrar en la casa del centurión. Es la lógica de la encarnación. Dios es Emmanuel. Dios quiere habitar entre nosotros y con nosotros. Entonces, empezando este camino, nuestra peligrosión a Belén. ¿Qué es la gracia que más necesitamos? ¿Qué es el don que queremos presentar al niño Jesús? ¿Por qué no lo pedimos hoy como centurión? Señor, no soy nadie para quien estés en mi casa, pero con una sola palabra tuya bastará para sanarme. Concluimos con esas palabras de nuestra madre fundadora. Adviento es un tiempo de esperanza. Tiempo de emprender el camino al encuentro del Salvador. Tiempo de oración, de purificación, de crecer en fe, esperanza y caridad, de preguntas fundamentales y de respuestas que den una nueva dirección a nuestra vida. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.